Más de 4.000 personas han disfrutado de una de las carreras más espectaculares del calendario, la EDP Media Maratón de Granada. El paso por los lugares emblemáticos de la ciudad y los miles de aficionados que animaron a los participantes han conseguido que esta 37ª edición de la prueba pase a la historia. Una edición que reunió a campeones del mundo y jóvenes promesas. El público ha disfrutado mucho de verme como me pegaba contra los más jóvenes, les pasaba, les animaba y al final pues eso, yo creo que ha sido una carrera bonita para todos. La jueza me gusta mucho, la jueza se sufre mucho, pero es cuando más se pone a prueba, es la parte que a mí más me gusta de esta carrera, de esta media maratón. Esta carrera debe estar muy importante para la gente y yo creo que una tarde perfecta para disfrutar del deporte y sobre todo con quien nos acompaña hoy, campeones del mundo, campeones olímpicos, para disfrutar y para situar a Granada donde corresponde, una ciudad europea del deporte. Deporte no solo es una cuestión desde el punto de vista competitivo, es una forma de entender la vida para vivir más saludable y queremos una ciudad mucho más saludable y gente haciendo actividad física. Los participantes destacaron la afición al running en la ciudad y el gran ambiente en las calles, con miles de aficionados animando sin parar en cada kilómetro del recorrido. Yo creo que para ellos es importante que un campeón del mundo haya estado bien en Granada, se haya dejado la piel y que todavía, como digo yo, después de los 50 todavía hay vidas y hay pasión. Todas las carreras hay mucha gente animada y más gente de la zona de Albaicín y zona de Alhambra. El recorrido es, sin duda, uno de los principales atractivos de esta prueba. Aficionados y corredores disfrutaron de monumentos como la Alhambra y de barrios como el Albaicín, un patrimonio cultural único en el mundo. Él pasa por lugares que son emblemáticos y únicos en el mundo, entonces yo creo que ese es motivo para disfrutarlo y creo que para sentirnos orgullosos. Tras el éxito de esta edición, la organización de la EDP Media Maratón de Granada ya está preparando la próxima, donde confían en ampliar el número de participantes. No sabemos todavía el techo que puede tener la media, 2.000 superar a las 5.000 personas, que eso se puede hacer tranquilamente. Hicimos una apuesta clara por el recorrido, hicimos una apuesta también por el propio espacio patrimonial. Al final es el fin de semana del deporte, de la carrera, de esa media maratón, que sin ningún tipo de duda es de las más bonitas del mundo, estoy convencido. Granada es deporte, Granada es cultura y sobre todo es hábito saludable.